Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal Fans de Rafael Amaya. Hoy le tenemos un super contenido y es que hoy estaremos hablando de que ya está confirmada la tercera temporada de Enemigo Íntimo. No te lo pierdas, pero antes te queremos invitar a que te suscribas, que active la campana de notificaciones, nos dejes tus likes y tus comentarios para que seas el primero en ver nuestro super contenido. No te lo pierdas. En un capítulo de una hora cargado de acción, suspenso y muchas emociones, la audiencia de la exitosa serie de Telemundo Enemigo Íntimo 2 se despidió de la historia con un electrizante final que dejó a todos boquiabiertos. Enemigo Íntimo en esta segunda temporada fue protagonizada por las estrellas Fernanda Castillo y Raúl Méndez. En esta nueva temporada se reunieron grandes personalidades como Aitor Luna, Manuel Ojeda, Irán Castillo y Elifer Torres. Lo que tienes que saber de Enemigo Íntimo, el por qué habrá una tercera temporada. Rosagna Robiles logró escaparse de las Tunas. Una vez más, Rosagna Robiles logró su objetivo al escaparse de las Tunas cuando se encontraban trasladándola a un importante motín. Sin embargo, lo más importante del escape de Rosagna fue que Alejandro Ferrer, su hermano biológico, fue la persona encargada de organizar toda la misión del escape. La segunda razón por qué debía haber una tercera temporada es que Don Jesús casi muere en manos de su propio hijo. Pues su hijo Javier no toleró más insultos y humillaciones por parte de su padre Don Jesús, por lo que organizó una emboscada para asesinarlo frente a sus hombres por su irrespeto a lo largo de tantos años. Pero segundo antes de asesinarlo, Javier le aseguró a su padre que se quedaría con su rentable negocio del narcotráfico y con su mujer, quien encuentra en la dulce espera un hijo de él. Pero lo que Javier nunca imaginó es que su padre contaba con el chaleco antibalas, por lo que logró salir ileso del intento de asesinato y le hizo creer a todos que se encuentra muerto. Tercera razón por qué todo está todavía inconcluso es que el habanero logra escaparse. Pues el habanero fue quien ayudó a Alejandro Ferrer a organizar el escape de Rosagna Robiles, de las dunas, por lo que Ferrer le permitió a este peligroso hombre que se escapara en el desierto y tuviese la oportunidad de iniciar una nueva vida, alejado de los turbios negocios relacionados con el mundo de las drogas. Y la cuarta razón es que los grandes aliados de Rosagna murieron en manos de Arturo Morillo. Pues Alan y Ricardo, los dos hombres de confianza de Rosagna Robiles, murieron a manos de Arturo Morillo cuando escapaba con Alicia García, a quien tiene en calidad de rehén. Por su parte, Carmen y Manuel también fueron secuestrados por Morillo, esto con la finalidad de querer que Ferrer le entregue a Rosagna Robiles a cambio de dos personas que tenían en cautiverio. Sin embargo, Manuel logró escaparse y pudo liberar a Carmen. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarme tus likes y tus comentarios. Hasta la próxima amigos. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones,